Ya, a ver, dice calcula m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado si luego de dividir el resto obtenido es cero. Bien, entonces este ejercicio lo podríamos hacer por Horner, ¿verdad? Teorema del resto medio imposible porque voy a tener que igualar el divisor a cero y mira el divisor que feo es, entonces no va a dar, así que Horner sería la mejor opción. También podría ser una buena opción la división tradicional, ¿ya? Pero creo que les resulta a ustedes más fácil Horner, ¿no ven? Haremos Horner. Entonces voy a acomodar, primero me voy a fijar que esté completo mi polinomio, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Está bien, está completo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el primer paso para realizar esto, Edu? Van a estar atentos, ya voy a decir su nombre y tienen que contestarme lo más rápido que puedan. ¿Edu? Sí, profe. Ya, ¿cuál es el primer paso para hacer Horner? Eh, anotar. Ya, vamos a anotar lo suficiente. Primero lo voy a rellenar con ceros. Ya, el primero, bueno, ya me he fijado Edu que no tengo que rellenar con ceros lo de arriba porque está completo. Así que voy a poner los coeficientes solamente. En el primero voy a poner 2. ¿Qué pongo en el segundo, Edu? 3A. Muy bien, después A cuadrado, ¿verdad? Luego M a cubo. No me preocupo de que sean letras, solamente me ocupo de separarlo de la variable oficial que es X, ¿verdad? Ahí está. P a quinta, listo. Ya. Ahora, después me voy a fijar si el divisor está completo. 3, 2, 1 y 0. Está completo. Entonces, Mica, ¿me ayudas a sacar los coeficientes? Sí. Tendría que ser en la parte izquierda. Sería 1. ¿Por qué hay que cambiarle el signo? Sería menos 2A. Cuadrado. ¿No ve? Menos 2A cuadrado. Perdón. ¿Y abajo? A3. A elevado a la 3. Perfecto, gracias, Mica. Bien, ahora, Leito, me vas a ayudar con esto. Hay que definir dónde hacer la línea, ¿ya? Entonces, nos vamos a fijar qué cosa, Leito. Tenemos que fijarnos que el residuo sea menor a quién. Menor al mayor exponente de quién, del dividendo, del dividendo. Dime. Este, no puedo ver ahorita, no sé por qué mi pantalla está parpadeando y no me deja hacer nada. Y estoy instalando Zoom en mi celular para entrar por ahí. Ah, ya. No veo nada. Te esperamos, entonces. Alvarito, misma pregunta. Bien. Es el mayor del grado del divisor. Exactamente, el divisor. Muy bien. Entonces, el divisor tiene mayor grado de cubo. Por lo tanto, el residuo va a tener grado desde el cuadrado. Desde acá. Entonces, son tres que tengo que dejar. Le hago la línea. Y ya. Aquí le hago otra línea. Aquí le hago otra línea. Ahí. Y después aquí. Listo. Ahora me vas a ayudar. Danita, ¿estás ahí? Dana Valdez. ¿Van a estar atentos cuando les llame? y no significa que no están aquí, que tengo que ponerles falta. ¿Ya? ¿Keyla, estás ahí? Falta. Aquí estás, aquí estás. Ya, mi amor. ¿Qué hago? Ok. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en Horner? Dividir 2 entre 1. Perfecto. 2 entre 1 es 2. Siguiente paso, Keylita. Multiplicar ese 2 con A y con menos 2A elevado a la 2 y con 2A elevado a la 3. Correctísimo. Listo. Y el último paso de esta primera parte, Keylita, sería... Sumar 3A con A. 3A más más 4A. 4A. Listo. Eso es. Y ahora repetimos procedimiento. Diego, ¿estás ahí? Sí. Dime. En el menos 2A cuadrado tenía que multiplicar por 2, era 4A cuadrado. Claro, tienes toda la razón, Pablito. Gracias. Mira, todo nos hubiera salido mal. Gracias. Igual en su examencito tienen que estar bien atentos a cualquiera de esas cosas. Bien. Seguimos, entonces. Diego Gamboa, ¿estás ahí? Sí, profe. El otro. ¿Ah? Profesor, en el primero igual sería 2A. Sí. 2 por 1, 2. Claro que sí. Me he comido el 2. Ya. Dieguito Gamboa, ¿estás ahí? No hay el Diego. Falta el Diego. No está. Se ha chachado. Bien, vamos con Pablo. Pablito, ¿siguiente paso? Divide el 4A entre 1. 4A. Ok. Y luego multiplicar por los 3. No sería 5A. Divide el 4A entre 1. 4 entre 1, 4, ¿no? Sería 5A. Ajá. 3 más 2, 5, profe. Ah, claro, no es 4. Porque no era 1, era 2. Entonces, 5A entre 1 es 5A. Sí. Listo. Ahora multiplicamos. Sería por A, tendríamos 5. 5 por A, 5A. Ajá. Y ahora, ¿y ahora el siguiente, Pablo? 10 a cubo. Menos 10 a cubo. Ok. ¿Y el siguiente? 5A a la cuarta. Ok. ¿Siguiente paso? Reducir el A cuadrado menos 4A cuadrado, menos, más 5A cuadrado. Listo, ¿no? 5 menos 4 es 1 y 1 más 1. ¿Está bien así, Pablito? 2. Muy bien. Perfecto. Ahora le molestaremos a la Samantha. Samantha, ¿estás ahí? Sí, profe. Hola, Sam. ¿Siguiente paso, amor? Hola. ¿Cuál sería? Hay que multiplicar el 2A cuadrado. Dividir. Digo, dividir el 2A cuadrado, perdón. Entre 1, ¿no? Sí. Listo, nos va a salir 2A cuadrado. Sí. ¿Siguiente paso, Sam? Multiplicamos el 2A cuadrado por el A. Ya están acá. 2A cubo. Eso es. Por el menos 2A cuadrado. Menos 4A cuadrado. Ah, 4. Y el 2A a la quinta. Perfecto. Muy bien. Listo. Yesenia, ¿estás ahí? Sí. Hola, Jessy. A ver, siguiente paso, amor. ¿Cuál sería? Restar M al cuadrado menos 2A cubo. Vamos primero con los numeritos. Sería 2 más 2, 4, menos 10. 6A a la cubo. Menos 6A a la cubo. Ya, menos 6 más M. Entonces podemos ponerle M menos 6. Todo por A cubo. ¿Estás de acuerdo con eso, Jessy? Sí. Y no ven. Se puede hacer así. No se olviden el paréntesis, ¿no? Ya. Ahora, a ver, ¿a quién más molestamos? Tania, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No hay la Tania. Falta la Tania. Bien. Entonces, siguiente paso. Johnny. Johnny, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Falta el Johnny. Ah, no. Ahí está, ahí está. ¿Johnny? Hola, Johnny. No hay el Johnny. Ya, sigamos. Losita, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Yo no, dice. Tienes que mostrarme señales de tu vida. Ah, no te he escuchado, Johnny. Qué macana. Sí, se prendía tu micrófono, pero no escuchaba nada. Ya. A ver. Cualquiera de los dos, o los dos, Loza y Johnny, dígame, ¿cuál sería el siguiente paso? Pueden escribir también en el chat. Siguiente paso, sumar. Muy bien. Sumemos. 5 menos 4, 1. 1 más n es 1 más n. Entonces. 1 más n. Todo por... Ah, la cuarta, ¿están de acuerdo? Guille, siguiente paso. Sumar. Muy bien. Sería, en este caso, entonces, P más 2. P más 2, todo por la quinta. Listo. Luz, hola. Si estoy grabando, sí, estoy grabando, muñeca. Así que les voy a dejar el videíto más tarde. Bien. Entonces, ahora me dice que el ejercicio me dice que el residuo es cero. Por lo tanto, todos estos tengo que hacerlos cero, ¿verdad? Así que voy a tener m menos 6 por a cubo igual a cero. Conclusión, ¿cuánto vale m? A ver, me vas a ayudar. Amelie, ¿estás ahí? Hola, profe. Hola, mi amor. Entonces, si esto es cero, ¿cuánto es m? Sí o sí. 6. M tendría que ser 6, sí o sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Fabri, ¿estás ahí? No hay el Fabri. No hay el Fabri. Falta el Fabri. No sé. No entiendo bien. ¿Qué se hace con el A elevado a, digamos, a la 4? Es que como está multiplicado, al Fabri dice no sé. Como está multiplicado, Mika, entonces, si esto es cero, es la única forma de que toda la multiplicación se haga cero. ¿Me entiendes? Cero por A. Oh, ok. Cero, ¿no ve? Eso es. O sea, se lo tiene que eliminar prácticamente. Sí, algo así. No es que lo elimina, sino que, si lo hago un poco más largo, a ver. Sería así. M por A, lo voy a hacer con verde. M por A cubo menos 6 veces A cubo es igual a cero. M por A cubo es igual a 6 veces A cubo. Y mirá. También se podría hacer así. ¿No ve? ¿O simplemente analizando que M es igual a cero? ¿No ve? Si decimos que M menos 6 es igual a cero, entonces M es 6 también. Podrían ser dos formas diferentes de resolverlo, ¿no? Ahí está el Guille nos está contestando. M es menos 1, nos dice el Guille. Muy bien, Guille. Se puede hacer así directo o si quieren lo resuelven, ¿no? Sí, guay. A ver, la última parte entonces. Tenemos P más 2 por A a la quinta igual a cero. A ver, vale, vale, ¿estás ahí? Hola. Hola, muñeca. ¿Cuánto vale, mi amor? Menos 2. Listo, listo, bien. Entonces ahora nos piden los cuadrados, ¿no? Nos dice la suma de los 3 elevados al cuadrado. Entonces, cuidado con cometer errores aquí porque ahí sí los majo a palos virtuales. Natalia también dice, ah, ya, muy bien. Entonces, sería M cuadrado más N cuadrado más P cuadrado, ¿no? No se olviden manejar los paréntesis. M es, tiene que estar todo lo que es M en un paréntesis si es que fuera necesario. Como es solamente un número, no es necesario. En N, como N es menos 1, no se olviden elevarlo al cuadrado. Bueno, como P es menos 2, digo, encerrarlo entre paréntesis. No se olviden tampoco encerrarlo entre paréntesis porque eso les va a cambiar mucho las cosas, ¿verdad? 6 al cuadrado, 36. Menos 1 al cuadrado es 1, positivo. Y menos 2 al cuadrado es 4, positivo. Entonces 36, 41 sería la respuesta. Y eso es todo. Si quieren, pueden sacarle una fotito. Pero se los voy a poner en toda la pantalla un momentito. ¿Qué les ha parecido? ¿Fácil o difícil? Fácil, bien. Estaba bien. Tan difícil y tan fácil. Mi gatito con su cola, mira, resuelve. No, mentira. Chiste nomás es de mi gatito. Es el profe con raíz. ¿Qué? ¿Con raíz? De la raíz, había un ejercicio con raíz. Sí. Ya, ahí le van a poder sacar fotito. Ya, sáquenle fotito y hacemos el de la raíz. Ahorita nos va a botar el zoom. No ahorita, pero en unos minutos. Pablito, dices, menos por menos es más. Sí. 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 Ya está, ¿no? Bien. Ahora voy a mostrarles el otro. ¿Cuál me decías? Alvarito, el 7, ¿verdad? Sí. Ya. No nos queda mucho tiempo, pero lo intentaremos. Muy bien, ahí está. Ahora, esto lo vamos a hacer por Rufini ya, porque se puede o no se puede. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dices, Luis? ¿Tú crees que este es un binomio o crees que es un trinomio? El divisor. Creo que es un binomio, profesor. Es un binomio, Luis. Es un binomio. Porque esto es un solo número. O sea, es todo un número que está multiplicado por x a la cero, digamos. Lo voy a escribir de esta otra manera. x más 1 menos raíz de 2. ¿Sí? Para nosotros, el número va a ser 1 menos raíz de 2. Así, encerrado entre paréntesis y bien cerradito. A ver, Alvarito, ¿qué dices? Dato curioso, cuando el grado de un número negativo es par, siempre su signo va a cambiar a positivo y si es impar. Sí. Sí, sí, sí. Correctísimo. Muy bien. Entonces, para hacer Rufini, encontramos el número que va a multiplicar. ¿Cuál sería ese número? A ver, Manuel. ¿Cuál sería el número, Manuel? El número de Rufini. No hay, Manuel. Falta el Manuel. Se echachó de la clase. Para saber el número de Rufini, lo que pueden hacer, si es que es complicado, lo igualan a cero. Ahí está el Manuel. Pero díganme, pues, no sé, profe. De verdad que les voy a poner falta si no me contestan. Si no... Díganme, no, sí, no puedo. Yo les voy a ayudar, ¿ya? Entonces, x es igual a raíz de 2 menos 1. ¿Estás de acuerdo con eso, Manuel? Lo he pasado los dos números al otro lado, ¿no? Eso es. Tu Wi-Fi está lento. Qué bacana, Manuelito. Ya. Ahora lo vamos a... Vamos a empezar a armar Rufini. Meli, ¿me ayudas a armar Rufini? Meli, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No hay la Meli. Falta la Meli. Bien, hay que fijarnos primero si el polinomio está completo. 5, 4, no hay 3, no hay 2, hay 1 y hay 0, que sería todo esto. ¿No ven? Bien. Entonces, vamos a armar así, completando ceros. ¿Brunito, me ayudas? Ok, dice el Bruno. Listo. Bruno, ¿me dictas, por favor, lo que tengo que anotar? Pero no entiendo bien, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Me tienes que dictar los números que estén al lado de las variables x. En el caso de x a la quinta, por ejemplo, el número sería 1. ¿Cuál sería el siguiente número, Bruno? 2, ajá. Y el siguiente, Bruno, hay que completar con ceros. Bruno. ¿Cuál sería el siguiente? Entre el que acompaña a x al cubo y el que acompaña a x al cuadrado. Ya me perdí. Ok, x cubo no está aquí, ¿verdad, Bruno? ¿Qué bonito? X al cuadrado tampoco. Por lo tanto, tenemos que completarlo con 0, exacto 0. Entonces, x cubo va con 0, x al cuadrado va con 0. ¿X con quién iría? ¿Quién está acompañando a x? ¿Quién está acompañando a x? 2 raíz de 2 menos 1, ¿verdad? ¿Y quién sería el término independiente? Todo eso tendría que ser, ¿no? 7 menos 2 raíz de 2. Muy bien. Y al otro lado, aquí vamos a poner el número de Rufini. Raíz de 2 menos 1. Y listo. Ahora vamos a armar la cajita. Así. Así. ¿Ya? A ver, ahora me ayudas, Rafa Soruco. ¿Me ayudas? Rafita. ¿En qué? Ok. Vamos a bajar el 1 y me vas dictando, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar el 1 por la raíz de 2 menos 1. Ajá. Siguiente paso. ¿Ya multipliqué ahora? Este. Restar 2 de 2 menos 1. Es una suma, ¿no? Suma de esto. Entonces, 2 menos 1 es 1. Y este otro se copiaría. Raíz de 2 más 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero... Sí, no, ¿eh? Ya. Siguiente paso, multiplicar. Lo voy a multiplicar aquí afuera. Ya. Ustedes ya saben cómo multiplicar binomios. A ver, dime, Rafita, ¿cómo multiplicaríamos esto? Díctor. Díctor. Raíz de 2. 緩 isn't. R거a. Vamos. 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 Gracias.